Hoy ya llegó, bueno ya estaba con nosotros el guapote, sexy chick, nos vamos con ese tema, chécalo, ahí va, ahí va Oye como suena y como dice, llegó la salsa romántica señores, del señor, el divo de Juárez, Juan Gabriel, y eso nos dice Siempre, siempre en mi mente, vámonos Llegó señores, Willy Panamá Ándele Rebol, que descanse también, buenas noches, gracias por acompañarnos Nos vemos la próxima, no se vayan porque sigue el gris con un temita, vámonos Tú estás siempre en mi mente, señores Pienso en ti, amor, cada instante ¿Cómo quieres tú? Que te olvides si estás tú, siempre tú Ahí está para el travieso y también para la sexy chick, y producción es Pegaso También para el pozole de guayaba Buenas noches señores Ahí está también para la jorisquera de Coraza No puedo olvidarte y no lo sé Zumpango México, ya nos vamos Ahí está para la jorisquera de Coraza Cómo hiciste tú para olvidarme Ahí está también para la producción es Pegaso y el Juancho No puedo olvidar, en mi mente siempre estás Diciendo la Rebol, ya se va Dice ya me voy antes de que entre Crisquis No seas mal la Rebol No sé, no sé, no encuentro nada, nada Luego porque piden tu mano, eh Yo no sé, cómo encontrarla, ni me trato ¡Ay, no más qué temas señores! ¡Buenas noches! No puedo olvidarte y no lo sé Cómo te olvido ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Willy Panamá! Señores que se hayan divertido, ya viene la presencia De Circe Torroyal Pero ya se va la Reboltoza Cris Ya no vas a quedar con la presencia de la Rebol ¿No ves que ya pidieron su mano? Siempre teniente Pinche divino el reloj, ¿no? Siempre, siempre teniente Si alguien por ahí la ve Que llame William Urgente Siempre, siempre teniente Siempre, siempre, siempre Ahí están los besotes para la Cris de parte de La Sexy Chit Willy Panamá, ¿qué suena, eh? Ahí está para Liz, la hermana del DJ Daddy Hasta ahí está Paluca Rancho el Carmen Willy Panamá ¡Panamá! 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 Desde Turpetlac para toda la gente de allá de Tecámac, México. Y que suene con Willy Panamá. Gachito más para ustedes. Se fue Alejo Acosta. Ahí está Paragüicho. Ya en sintonía con nosotros. Sonideros.tv Llegó Willy Panamá. No avienten Alejo Acosta, no manches. Pinche servidor, la neta ya está fallando. No el nuestro, eh. Eso es allá en Los Ángeles. Que no manches. Si alguien por ahí la ve, ella me guía en su gente. Siempre, 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 entrarás en mi mente. Ahí está Paragüicho. ¿A poco sí muy guapo? Muy guapo. O sea, no manches. Y a poco sí muy guapo. Siempre, 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 siempre. Con que camine esa mujer, me daña la mente. Siempre, siempre, siempre. Ella tiene un tubao, un tubao diferente. No manches, no manches, no manches, no manches. Ahora sí, buenas noches, señores. Para Paraguicho, el pueblo también. No me gustó, no me gustó, no me gustó. Sí, sí, sí. Aquí está Paragüicho. La floristera de Corazán. Enamorado me dice el ángeles. Y estos enamorados dicen... Beso y beso, ¿eh? El Dominic. Ella se aleja de mí. Yo la traigo solamente. Ya se va el Dominic. Si usted era mía, yo no sé. Beso mía, me tanto siente. A nombre de Circe de Royal, buenas noches. A nombre de... El Coyote y su banda. Y el Sol. Son carisma. Buenas noches. Nos vemos la próxima. Buenas noches. Son carisma. Inche Foris. Señores, buenas noches. No me resté más que decirles que la pasen bien bonito. Yo me voy para mi casita. Me espera mi esposa con un buen tequilazo. Así es de que se quede Cris con un temita más.